Se queda fuera, Ferrao otros ocho, y eso que lleva tres semanas sin aparecer, y Eseberri los mismos que todos estos, otros ocho, máximo goleador de Osasuna Magna. Eso es lo que tienen los goleadores, la verdad que he estado hablando con él hace un ratito, y es de un mérito terrible, mi admiración hacia Javi. Te digo una cosa aquí, que además nosotros ahora que hemos repetido partidos consecutivos de Osasuna, es que físicamente está cañón, te lo digo de verdad. Ha estado muy bien, pero es verdad que Javi tiene un doble mérito, y es que ya no solamente la edad, que ya lo es, sino realmente competir, y Javi compite y tira de su equipo, y tiene, siempre lo digo, mi admiración más absoluta, desde luego. Bueno, veíais el quinteto del FC Barcelona, ya no es noticia, hoy es portero Juanjo, la verdad es que Andreu prácticamente equilibra la temporada entre los dos guardametas. En Osasuna, Asier, con Arasa Severi, Rafa Osin y Dani Saldízer, repito, no hay ningún tipo de novedad ni noticia en ninguno de los dos quintetos, más allá del relevo. Hoy le toca a Juanjo, en detrimento de Paco Sedanri. Suena el siluato, arranca el partido, movió la pelota Severi para Lhasa, de primeras para Rafa Osin, delante de Leo Santana, que vuelve también después de la sanción, con la expulsión en Jaén. La primera lectura que podemos hacer de los quintetos, quizá más habitual y más equilibrado, si se puede permitir la expresión, en Osasuna, con Arasa en el cierre, Severi, Saldízer y Rafa Osin, la pareja Ferrao, Leandro Esquerdiña jugando de inicio. Quizá parece el cambio natural uno por el otro, evidentemente es mucho Arsenal para que solamente se repartan 40 minutos y empiezan el partido ambos en cancha. Me ha gustado la cara que ha puesto Imanol cuando le preguntaba a Marta, bueno, se deja, tiene lesionados a Roger y a Diego le da descanso, y bueno, Sergio Lozano se anda recuperando y arqueaba las cejas Imanol como diciendo... Sí, bueno, es la realidad de estos equipos, son equipos con plantillas muy largas, de muchísima calidad, con una capacidad enorme, y a veces ocurre esto, que cuando uno está enfrente y ve a quien se queda afuera, no solo por lesión, sino muchas veces incluso por descarte, o está cierta envidia, ¿no? Es lógico. Bueno, ahí está Juanjo, Angosto, el Ciezano, y el balón ahí para que aguante Ferrao, Ferrao para intentar jugar al suelo para ese berri. Ferrao plenamente ha recuperado ya de su lesión, aunque le falta un poco de nivel físico, quizá tras tres semanas de parón. Recuerda lo que nos cuento Ferrao. Cuando se lesiona, vinimos aquí, bueno, lo cuente Marta, que él no sabía que se había lesionado realmente. No, no, no lo sabía, de hecho es que quería jugar el siguiente partido, y le dijeron, frena, frena, y de hecho decían que iba a llevar el cuidado. Mira, mira, ahí va Ferrao, ¡fuera! Que no se da un golpe a Sier. Se da un golpe... Si en la muñeca o en los dedos. Muy bien, Leo Santana en la anticipación, jugando a Ferrao, bien a Sier achicando. Primera circunstancia, la caída de Esquerdiña a banda, es una posición novedosa para él, es un jugador que tiene mucho desequilibrio, que tiene capacidad para jugar fuera, pero que su lugar natural es estar cerca de la portería, estar en el pivot. Es el lugar, evidentemente, es de Ferrao en este quinteto, y Esquerdiña tiene que hacer otro tipo de labor. Ahora vemos la salida de Osasuna, salida de cuatro, una de las características principales de su juego. Vamos a ver cómo es capaz de defenderla el Barça. Ahí está jugando Rafa Ossin. Sentaba el disparo, quería jugar dentro. Arranca de nuevo Leo Santana, balón para Ferrao en el costado. ¡Oh! Raventó con la pierna derecha la pelota del travesaño, no la voy a venir a hacer. Pelota al travesaño, tocó lo justo. La importancia de las transiciones, otra pérdida, otro robo de Leo Santana, conducción, otra vez encontrando a Ferrao, y en este caso con su derecha, finalización arriba. De nuevo Arasa para Rafa Ossin, delante sale a tapar Esquerdiña, dando permanentemente segundo para uno la salida, atrapa bien ahora a Juanjo. Es lógico el uno contra uno con Esquerdiña. Ferrao con ese berri, ¡qué taconazo! Y enorme ahora Rafa Ossin en el esfuerzo defensivo. ¿Se ha podido hacer daño a Ferrao? Nada, está bien, se levanta. Ferrao no, Leo Santana. Leo Santana. Se levanta y de hecho le pide a la afición que siga animando. Repito, este es un partido muy importante, porque si no consigue el Barça sacar un buen resultado hoy, hay falta ahora de Ferrao, y mañana ganase, puede estar Inter al Pozo. Son muchas cosas las que tienen que pasar, hay que jugar los partidos, pero de cara a esa primera posición, bueno, pues empezaría a coger cierta ventaja el equipo de Jesús Velasco. Aunque insisto, ya vimos y lo vimos aquí en Eurosport, como el Pozo le dio la vuelta a este palao ganando el partido, en el último instante, prácticamente el último suspiro. De hecho es el único equipo que ha ganado el Barça. Esquerdiña tocando para Leo Santana, la presión de Rafa Ossin, arriba. Oh, esta es un poco faltita, pero bueno, le pitan. Vamos a ver la conexión de Esquerdiña con Ferrao, tres balones, tres balones que ha encontrado a Ferrao. Evidentemente, parte fundamental del juego ofensivo del Barça. Qué bien le sacó la pelota ahora Leo Santana a Arasa. Tiene la anticipación de Arasa, como siempre. Este es otro, hablando de Javi Severi, pero Arasa también, que va cumpliendo años, y es un titán el tío. Cuando Leo para Ferrao, eso lo hace maravilla, Ferrao, protegiendo consiguió Severi, mira, al final le acaban sacando la pelota, entiendo así a Severi. En el segundo pelo, la espera Rafa Ossin, quería jugarla ahí. El capitán de Osasuna, la pelota dio en Aicardo, y luego en las piernas de nuevo del capitán Navarro, bola para Arasa. Y Viño, va a ser la primera rotación de Immanuel Arregui. Sí, ha levantado la mano Rafa Ossin, pidiendo ya un poquito de aire. Ahí está. Cuando la pelota, mira, vuelve a robar, Dani Saldice, Rafa Ossin, pelota, tapó bien Juanjo. Muy bien, apretando Javi Severi en primera línea, aunque se le intenta quitar de encima a Aicardo, el rebote le beneficia a Dani. Ahora se metió en la cabeza, Ferrao que la va a bajar, va a girar, le cierran todos los de verde. Y el va a van atrás de nuevo para Esquerdiña, abriendo para Icaro. Mueve la pelota el habitano. Y van los cambios, Marta. Sí, van a salir por parte de Osasuna, Viño, Martil y preparado Martel. Y por parte del Barça también está Rivillos y Adolfo. Vuelve Roberto Martil después de la expulsión, que hizo que se perdiera el partido frente a Palma la pasada semana. Otra vez Esquerdiña, encontrando a Ferrao, conexión. Sacó la pelota. A la izquierda, pivo diestro. De nuevo tocando la pelota Viño, Viño para jugar. Tiene delante a Javi Seberri, Viño por fuera, va Viño. Se molestaron Martínez, se molestaron Martínez, se ve el reculado de la contra, que sale Ferrao. Ferrao tocando, Ferrao come el balón, bola para Esquerdiña, jugando de nuevo para que la saque Arasa. Esto se calienta. Sale Arasa con todo por delante de Ferrao. Primera pelota. Se perderá por la línea lateral de banda, va a jugar Arasa. Ahora sí. Van 16'49 para que acabe la primera parte, se aceleró el partido. Entra Víctor por parte de Magna y Adolfo y Rivillos ya en pista. Pues ahí está para jugar de nuevo. Tocará la pelota Víctor Adévalo. Para Martel. Otro balón para Viño. A ver si te gusta Viño, a ver si te sorprende tanto Viño en la pista, como nos ha sorprendido a nosotros cuando lo hemos visto. Sí, al final... Una velocidad rapidísimo. Sí, se le ve además. Un jugador listo, un jugador que entiende el juego. Vamos a ver de lo que es capaz y su adaptación a Osasuna, pero evidentemente creo que tiene muchísimas cosas que aportar a un equipo como este, en el que además se va a sentir cobijado y va a poder aportar muchas cosas. Ya vemos el segundo quinteto del Barça, nada que ver con el primero. Condiciona mucho, como hablábamos antes, la presencia de Esquerdiña y Ferrao juntos. Este segundo quinteto completamente diferente. Marco Olras sigue en posición de cierre, fundamentalmente tareas defensivas y de elaboración y a partir de ahí los tres pequeñitos, Rivillos, José Lito y Adolfo. ¡Víralo! ¡Gene! ¡Del Barça! ¡Tremenda la contra! ¡Cómo se fue desenvolviendo el Barça! La apertura de izquierda aparece a Adolfo. La cocinó José Lito, la puso Adolfo para poner el primero el partido. Muy bien. ¡Qué buena jugada, eh! Del FC Barcelona se ha puesto en pie el Palau, marca Adolfo su cuarto gol, se pone por delante el Barça. Muy bien el giro hacia adentro de José Lito, es verdad que le beneficia un poquito el resbalón de Viño y a partir de ahí ante la llegada de Martel que tiene que ir al suelo, un pase extra y en este caso Adolfo localiza arriba, perfecto, muy bien. Muy buena la finalización de Adolfo, espera otra vez Tolraga, metió las manos a Xer. Bueno, porque Adolfo la ha pegado donde hay que pegarla. Muy bien arriba, muy complicado, aunque si él intenta achicar, como en la primera con Ferrao, evidentemente ante eso poco puede hacer. Pues de momento gana el Barça, bueno, la pelota casi al Camp Nou. Vuelvo cayendo, botando ante la grada. Pues el gol del Barça, a los cuatro minutos de partido. Vamos a ver a noves de la esquina. A ver qué pasó. Otra de las características, cuatro segundos fundamentales de Osasuna, de los poquitos equipos que todavía defienden estrictamente al hombre en bandas y corners, fundamentalmente en corners. Bueno, con el riesgo que se conlleva, pero es la defensa en la que ellos confían desde hace mucho tiempo y bueno, es lo que proponen. Vamos a ver cómo el Barça es capaz de atacarla y evidentemente con buenos pasadores y buenos finalizadores y es capaz de hacer peligro. Bueno, pues ahí está, jugando de nuevo el Barça. Bueno, nada cambiaron Osasuna, sigue presionando arriba. Bueno, ahora también es verdad que tiene un equipo como más guerrillero, ¿no? Más rápido con Viño, con Martíl, con el propio Víctor Arevalo. Posada, mira cómo llegaba, roba, roba a Osasuna, Martíl. El disparo contra el cuerpo de Tolra. Arranca Rivillo, está bien para salir. Rápido amaga el centro, tocando a Mario hacia la parte derecha. Frena ya a Joselito para empezar, no va a mover. Palón para Adolfo. Joselito hundido. Uy, hacia él, la puta subida de la pelota, me dio la cabeza a Martíl. El quiebro, mira, salieron. Yo creo que, si no recuerdo mal, Tolra y Martíl llegaron juntos al primer equipo. Uf, a mí me falla la memoria. Sí, por quinta deben ser parecidos. Sí, sí. Jugadores, además, creo que los dos con... y con Sepe. Yo creo que Sepe también estaba en esa terna. Luego, al final, el que se quedó es Marto Elra. Bueno, lo duro que es el Barça, ¿no? Lo duro que son los equipos de arriba, pese a las cualidades evidentes de cualquiera de los tres. Tanto Sepe como Martel como Tolra, jugadores de muchísima calidad, con muchísimas virtudes. Pero el Barça exige mucho, lógicamente, para poder formar parte y acaba cada uno intentando encontrar hueco donde puede y donde puede seguir creciendo, ¿no? Bueno, pues en un momento vale el gol de Adolfo. Mira, Viño, Viño con Adolfo para girar. Espechaba el brasileño, vino a cerrarle Martel. Tolra, perdón, no se lo esperaba. Y mientras acaban de pitarle la segunda, falta al Barça. Rivillos, estaba a colocar la pelota para su pierna izquierda. Juega de primeras. Mario Rivillos, Tolra con Adolfo. Buena. Va paralela. Y el disparo. Segunda paralela ya de Tolra. Muy parecida a la anterior. También a córner con parada de Asier. En este caso igual. Movimiento bastante habitual en marca. Se marcha Martel Rá. Entra Rafa López. Sí, primeros minutos para el Coroés. Ahora Rafa López. A ver el movimiento. Abierta para Mario Rivillos. Ahí vemos claramente la defensa individual. No hay bloqueos. Por lo tanto, difícil encontrar ventajas. ¿Qué es mejor atacar en un córner? Tú que eras especialista en sacar. Yo siempre lo digo. Cuando te veía que te agachabas. Toca ver la pelota con la mano. Digo, cuidado. Que está calibrando la jugada. ¿Qué preferías? ¿Una defensa individual bien hecha o una zona bien hecha? Nosotros, tanto en la selección como en el pozo, éramos muy pro zona. Yo creo que bien hecha una zona quizá lleva menos riesgos. Pero es verdad que al final cualquiera de las opciones es correcta. Si crees en ella, si controlas los mecanismos y si todos defienden a lo mismo. Yo personalmente me gusta más la zona, pero respeto que por las cualidades de cada equipo todas son válidas. A correr Martel, que bien hizo el trabajo defensivo. No hay falta. Sigue Martel protegiendo la pelota. Se ofrecía Álvaro. Está ya también entrado en el equipo de Manola Regui, Martel. ¡Qué buena la pisada! De nuevo juega para Víctor Arevalo. Ahí está tocando el Andaluz. Alvarito quería jugar de primera Martel. A la segunda no llega porque está Mario Regui. Eso falta. Clara. Segunda. Falta clara. Se ha molestado un poco Mario ahí con la falta. Y luego Víctor Arevalo, pues le pedía disculpas a Víctor y Mario, ni le miraba. Bueno, la falta, ¿no? A esto me lo he unido, ¿no? A que te hagan falta. Bueno, al final forman parte. No creo que Víctor tuviera ninguna mala intención ahí. Corta una contra y... Bueno, Mario está acostumbrado a rodar. Valón ahí. Que va a jugar. Ahora se complicó. Vamos a Asuna. Le cerró bien el Barça. Yo creo que ha hecho lo mejor que podía hacer Víctor. Sí, sí, sí. No, no, no. Siempre dice aquí que el mejor compañero en la grada muchas veces. La pelota abajo. Y volverá a jugar el conjunto de Andreu Plaza, que está ganando desde el 4. El tanto de Adolfo para poner por delante al conjunto blaugrana en su partido. Esquerdinha moviendo para Mario Rivillos. Repito, el calendario del Barça tiene que ir a Madrid el martes para jugar ante River, la Copa del Rey. Y después recibe aquí en esta misma pista levante al equipo de David Madrid. Y luego ya los tres partidos en Pescara. Claramente es favorito el Barça en su grupo de cuatro, pero a ver Pescara y el ambiente y esas cosas que pasan de vez en cuando en las élites round. La dificultad de jugar fuera de casa es enorme. La dificultad de la Copa de Europa es enorme. Pero si además le añades el factor cancha todavía más. Vamos a ver cómo es capaz de ressonarlo. Que luego hay canchas y canchas. Sí, Italia siempre especialmente complicada. Es verdad que el equipo anfitrión en este caso no está pasando por su mejor momento, pero aún así va a ser complicado. Nosotros tuvimos una eliminación dolorosa hace muchos años ya allí. Y evidentemente no solamente por cuestiones de capacidad deportiva de ambos equipos, sino también por todo lo que uno vive en un ambiente como el de Italia. Tanto a nivel de clubes como también en el de Europa. ¡Qué bien Martel! ¡Qué balón para Álvaro! ¡Qué parada de Juanjo! ¡Enorme Martel! ¡Qué cambio de ritmo de Joseco! Creo que ha sido... A ver a quién ha sido... A Leo, ¿eh? A Leo. Luego ante la salida en cobertura encuentra el pase Alvarito a segundo palo y perfecto, perfecto Juanjo. Gran parada de Juanjo que ha habitado el tanto del empate. Y luego aparte de Martel, ya lo vimos el otro día Marta. Sí, hizo un partido impresionante el otro día frente a Palma. Está en un momento espectacular. Mira, otra vez, otra vez se va a ir. Otra vez le finta a Leo Santana, recoge la pelota jugando de nuevo para Eseberri. Eseberri abriéndose la parte derecha para Dani Saldice. Juega el equipo verde. Muy buen jugador, Erick. Muy buen jugador, Erick Martel. No se corta a Osasuna. Este es un equipo que ha crecido. Vamos. No se ha cortado nunca, no se va a cortar ahora. Al final es una cuestión de ADN, es una cuestión de cómo uno entiende el juego, de cómo uno afronta cada momento y evidentemente, aunque vayan cambiando caras, vayan cambiando nombres, entiendes cuál es la manera de competir de Osasuna. Y lo entienden ellos y lo entiende el que está enfrente. Bueno, pero luego al final, mira, el año pasado todos los problemas que tuvo Osasuna, la temporada pletórica, pero claro, al final muy cargado el calendario que hizo Meya en los jugadores. Pues hoy ves aquí a Álvaro, mira, le estaba cerrando a Álvaro ahora en uno para uno a Esquerriña. Y no pasa nada, le saca la pelota. O sea que al final han crecido todos. Sí, al final de esa necesidad también acabas haciendo virtud. Evidentemente ellos no pueden tener plantillas de 12, 13 jugadores como puede tener Inter. Buena doble la pelota que arranca Dani Saldís abriendo para Álvaro, segundo palo. Buena la devolución, segundo palo, Rafa. Enorme ahora el otro Rafa López. Sigue jugando Dani Saldís, se para Ausín el quiebro. Esquerriña que roba, pero la recupera Nubes Eberri jugando ahí. Ausín como pivot. Intenta girar al suelo, pudo haber mano, pudo haber mano. Toca parar el juego a alguien, que alguien pare el juego, que alguien ponga un poquito de calma. Pérdida tras pérdida. Ferrao estaba pidiendo un poquito de orden. Se sienta Leo. Entra Icardo. Entra Icardo. Vuelta al quinteto inicial en el Barça, salvo... A ver, ese balón suelto. Salvo Rafa López por Leo Santana. Remató como pudo, se quedó la pelota, no pudo ni siquiera pegarle con mucha potencia a Javi Ezeberri. Pero ahí estaba Juanjo, de momento dos paradas salvadoras para su equipo. Balón atrás, tocando para Ezeberri. La pisada para Dani Saldís, se delante para intentar encarar en banda. Ezeberri, Ricardo. Es balón para... Sí, le ha rozado en Dani. Balón para el Barça. Le está tocando el balón. Se prepara Joao, que hasta ahora no había participado. Está jugando Ferrao para Izquierdiña. Quería tirarle el caño a Arasa. Ferrao que aparece, cuidado del robo. Ahora son dos para uno, dos para uno, Arasa. ¡Arasa! El disparo de Arasa, qué pie ha sacado Juanjo, espectacular. Qué parada más difícil le ha acabado de hacer Juanjo porque parecía claro que iba a meter a Arasa la pelota al segundo palo donde venía Saldís. Y sorprendido con ese disparo en el primer palo. Cerrado delante de Ezeberri, balón a la banda. Bueno, aprovecho para refrescar marcadores. 3-3 en la segunda parte entre Levante y Jaim Paraíso Interior. 3-0 está ganando Palma, Catgas Energía. Y 4-2 en la primera parte. Está ganando Santiago a Río Renovale y Zaragoza. Cogiendo un poquito de aire el equipo de Santi Valladores. El equipo gallego. Plagado de Chavales. Sí, muchísimo mérito siempre. Un equipo como Santiago que compite cada año pese a todas las dificultades. Un inicio de temporada muy, muy complicado. Pero bueno, seguro que acaban sacando la cabeza. Santi tiene muchísimo mérito con lo que hace cada año. A ver esa pelota. ¡Husin! Bajo palos a Iscardo. Se fue marchando de todos. Muchas pérdidas en el Barça. Varias contras ya. Varias dificultades en la creación. Tiempo muerto. Y tiempo muerto le pide el Barça. Lo ha visto claro Andreu. Han ido acumulando varias pérdidas. Un tono incomprensible. Y apareciendo, emergiendo la figura de Juanjo para salvar de momento el empate. Pero está ahora crecido el equipo Navarro. Balón de Rafa Osín. Busca el disparo. Tocó en el cuerpo de Dani Saldice. Repito, está prevenido ya el tiempo muerto del Barça cuando tenga balón. Mira, entra Martíl y entra también Alejandro Llamas. No sé, que era yo creo el único que le faltaba a Immanuel Arregui por sacar. Ahí está Alex Llamas. Toca Alex. Vaya cañito. Sí. Ha hallado Batista. Le han hecho seguidas. Ha hallado, ¿eh? No, no, mira. Anula el tiempo muerto. Ha anulado el tiempo muerto Andreu Plaza. Ha ido rápidamente a ordenar al delegado para que recogiera de nuevo la cartulina amarilla. Ha coincidido con dos cambios en Osasuna. Se ha ido Arasa, se ha ido Seberri. Bueno, quizá, perdón, se ha ido Seberri y no sé quién ha sido el otro. Saldice. Saldice, correcto Dani. Y al final vamos a ver si se equilibra un poquito porque es verdad que está perdiendo el control el Barça. Osasuna está haciendo con el juego. Y gracias a Juanjo no ha llegado el empate todavía. Ahora por fuera le llama que intentaba jugarse la Ferrao. Arranca el brasileño. Viene Ferrao. Va Ferrao. Oh, madre mía, como un toro. Para mí falta. Sí, de Martil. Vamos a ver si luego la pita. Para que Ferrao es duro, aguanta en pie. Otra de Juanjo. Y con ese cuerpo que tiene además. Sí, la van a pitar. Sí, sí, sí. Van a pitar la falta anterior. Para mí no es una falta acumulativa. Para mí es una falta que incide en el juego y por lo tanto debes parar y pitar falta en siete u ocho más. Y un ojo que es la cuarta, que da nueve minutos y medio. Eso es lo que le estaba reclamando a Andreu. Ahora el tercer árbitro. Yo creo que tiene razón. Es verdad que está muy bien. El Barça va a soltar el disparo. Mete el pie Juanjo. Está muy bien que el árbitro dé continuidad al juego. Intente que, bueno, si puede darle esa oportunidad de finalizar. Pero creo que la falta en este caso sí. A ver, Rafa Osín para intentar girar. Arasa de nuevo. Fijarasa jugando otra vez con Rafa Osín. Moviendo dentro de la pared de primeras. ¡Qué bueno! Muy bien, Rafa Osín. Bien jugó al toque. Mira, ahora sí. Ahora sí, Marta. Andreu quiere el tiempo. Sí. Ahora sí que lo pide. Y vamos a escucharle. Sí, no están teniendo en ningún momento la sensación de controlar el juego. Es verdad que van por delante. Es verdad que han tenido opciones. Es verdad que ha habido en las dos porterías. Vamos a escuchar a Andreu. Están apretando mucho ahí arriba. Demasiado. No arriesguemos ahora aquí. Si no lo vemos claro, balón a la larga y a tomar por culo. Ya está, tíos. Estamos aquí con los rebotes y con las mierdas. ¡Hostia! Va. Si sacamos, tanto si es de banda como con portero, marcar jugadas, tío. De salida de presión. ¡Hostia! Vamos a hacer pantallas, vamos a hacer aparecer en segunda línea. Vamos a hacer algo aquí atrás, que no salimos de atrás. Y todos los rebotes se los llevan ellos. Eso no es casualidad, tío. Esos que meten más al pie que nosotros. Están más atentos en los rebotes. ¡Hostia! Vamos bien de faltas, tío. Vamos bien de faltas. ¡Va! ¡Va! ¡Hostia! ¡Va! Pensá que nos están vacilando. Vamos a apretar, coño. ¡Va! Es la primera vez que le escucho a Andreu decir tacos. Sí. Que no le está gustando nada. Sí. Bueno, tiene razón en la cantidad de pérdidas que están teniendo. Es verdad que les falta quizá un pelín de orden. Les pide que, bueno, que cuando uno no está con suficiente frescura con el balón, no tiene la capacidad o no están saliendo las cosas, a veces tirar de patrón, tirar de jugadas preconcebidas viene bien. Es verdad que, en mi opinión, desde el principio del juego, el juntar a Esquerdiña y Ferrao en el quinteto hace que te falte una referencia con la segunda rotación. El gol ha venido con la segunda rotación, pero en este caso, bueno, pues no tienen esa... Les está costando salir porque les falta una referencia arriba. En este caso estaba Adolfo en el inicio del juego. Bueno, al final son equipos concebidos para conectar directamente, muchas veces incluso con el portero hacia el pivot. Y en este caso les falta esa referencia arriba porque Ferrao y Esquerdiña están coincidiendo en el quinteto. Ha habido una voz, no habéis seguido de qué jugador era, en la piña del Barça, que decían, nos están vacilando. Yo creo que era Mario, pero sí, al final es verdad que Osasuna está teniendo la capacidad de apretar, se están sintiendo cómodos, el robar te permite ganar en confianza en primera línea y al Barça le está costando cada vez más porque además la mayoría de ocasiones que ha tenido ha sido por transición, en robo y transición. ¿Cómo estamos de falta, Marta? Dos para el Barça, cuatro para Osasuna Magna, cuando quedan ocho cuarenta para el final de la primera parte. Anda ahí con espacio de momento. Se marcha Joao, entra Marta Olra. Entra Marta Olra. Otra vez una rotación curiosa porque Marc y Aikardo son el cambio natural y en este caso los hace coincidir. Vamos a ver cómo va juntando sus piezas, evidentemente. Tiene dos alas rapidísimas con Mario y con Adolfo. Evidentemente hay un jugador que es un poco el cemento en todo este equipo, que es Diego y que al final su polivalencia le permite muchas veces equilibrar muchos de los quintetos que hoy no está. Eso también ocurre muchas veces con Sergio, que puede jugar en el ala, que puede jugar en el cierre. Hoy no está. A ver ese disparo, después del error de Viño lo sacó Aikardo, para Osasuna, Martil. Segundo palo. Buena pelota, quiso meter ahí con el exterior del pie derecho. Vuelve a robar Viño con Descaro, Alex Llamas. Hay que decir que está jugando menos Asuna, Kike. Pero además nada de achicarse, vamos, todo lo contrario. Bueno, es su estilo, ellos además se están encontrando bien en la cancha. Es verdad que el gol les hace, bueno, de alguna manera condiciona un poquito el juego, te obliga a ir un poquito más si cabe. Pero es verdad que si estás dando un paso adelante, estás robando, estás teniendo ocasiones, evidentemente confías en ese camino. Va a jugar ahí de nuevo el equipo. Vuelve Joselito. Y se va Aikardo. Al final, teórica segunda unidad, me da que está sufriendo menos el Barça con ella, o al menos Andréu sufre menos. Ha sido cuando ha llegado el gol. Vamos a ver, al final, como hablábamos hace un segundo, les falta quizás a referencia. Tres alas parecidos con todo lo que eso implica, con todos los matices. Entre Joselito, Mario, Rivillos y Adolfo, pero quizás falta esa referencia que les permita, sobre todo en la salida de presión, encontrar ese contacto directo. Bueno, el partido también era lo normal. Al final no estamos viendo nada que no esperáramos y es que Osasuna tiene también muchas armas y evidentemente no es un rival nada cómodo. Mario Rivillos se cruza por delante, Tolrán ahora con Adolfo y con Joselito en el cuarteto de jugadores de campo del Barça. Bueno, el quiebro de Joselito de nuevo, la pisada, vino al suelo rapidísimo, como siempre el brasileño Viño, pelota para el FC Barcelona Laza, que está ganando desde el 4 el tanto de Adolfo. Un momento mandando el conjunto, Blaugrana. Balón que dejan pasar, con calma recupera Martil. Viño, no pudo evitar ahora Víctor Areva que la pelota se fuera a la banda. Claramente dos fórmulas absolutamente diferentes en el Barça. Conjugarlas muchas veces no es fácil. Un juego mucho más de cuatro, con muchísima más elaboración en esta segunda unidad y otro juego absolutamente diferente cuando está Ferrao y Esquerdiña, muchísimo más directo. Esa conexión que hablábamos antes al Azurdo con Pivot. Pero bueno, vamos a ver cómo son capaces de ir compaginándola y conciliarla, porque a veces no es fácil. Está a jugar largo Asier ahora buscando a Viño. Saltó Adolfo para meter la pelota al costado y que vuelva a jugar el conjunto Navarro. Para tocar, balón dentro. Yo creo que Joselito lo voy a muerta. Gol de Basas, una magna. La pegó Erick Martel para adentro. Aparecía Martínez, efectivamente. Sí, Joselito. Va al suelo Joselito intentando ganarle. La posiciona Roberto Martínez, lo justo. Toca con el pie izquierdo, pelota para adentro. Empata, o sea, es una Marta. Lo celebra Immanuel Arregui desde el banquillo. También los jugadores que están sentados y los de la pista, por supuesto. Marca Martínez su cuarto gol esta temporada. Tablas en el marcador. Espera, pero vamos a dárselo a Joselito en propia meta. Es que al final ni lo roza. Bloqueo y continuación. Sale Martínez a bloquear al último. Buscando volea, segundo palo. Cambio en defensa entre Tolra y Joselito. Continuación típica hacia adentro. Encuentra el pase Martel. Y a partir de ahí, bueno, dificultades para el defensor. Tienes que meter el pie. No te queda otra. Y puede ocurrir lo que ha ocurrido. Y comodísimo Sasuna. Mira ahora lo que ha acabado de hacer Martínez. Se le fue el gol largo después de la pared con Víctor Arevalo. Le saque de puerta. Está jugando muy bien a Sasuna. Más allá de meterle en problemas al Barça, que ha obligado a Juanjo a hacer especialmente dos paradas casi salvadoras. Es porque está feando al Barça. Sí, está sintiéndose bien. Está sintiéndose cómodo. Además, este gol evidentemente les va a ayudar mucho. Y lógicamente están poquito a poquito ganándole ese terreno al Barça. Con la propuesta de juego que están planteando y en el Palau, que es la habitual en ellos. Ser duros en la presión al balón, subir las líneas y del robo acabar encontrando transiciones. El Barça tiene que poco a poco ir encontrándose otra vez. Ir buscando la comodidad que no está siendo capaz de conseguir. Yo insisto, no sé cuánto tiempo va a tardar Andreu en separar a Esquerdiña y a Ferrao. Y encontrar dos quintetos quizá un poquito más equilibrados. En los que en ambos haya referencia para controlar el pivot. Y ahora precisamente es Ferrao que está preparado en la banda junto a Rafa López para salir a la pista. Mira a Viño, le mira la cara a Mario Rivillo. ¡Oh, si el disparo! Esa no la vio Viño. Siempre hacia adentro Mario, lógicamente, hacia su lado fuerte, hacia su zurda. Viño en este caso quizá todavía no lo conoce del todo. Pero a Mario en esa situación de ala zurdo, déjale que se vaya hacia su derecha. Y a partir de ahí que finalice y en la cobertura y en el segundo palo protegerte. Siempre tengo la duda, ¿no? Ahora, por ejemplo, Viño descaradamente mira a la cara, no mira al balón. Bueno... ¿Ya sabes lo que decía Luis Aragonés? Siempre al balón. Sí, al final el que te hace daño es el balón, lógicamente. El que mete gol es el balón. A mí nunca me ha gustado demasiado esa fórmula. Cada uno tiene que elegir aquella en la que se sienta más cómodo. Pero, bueno, al final son elecciones y en este caso Viño defiende mirando los ojos. Quería jugarla Joselito, la pelota mordida. La acabó atrapando a Sier. Y ahora da la sensación que Osasuna quiere jugar con un poquito de calma. Bueno, ha hecho parte de su trabajo y era... Aunque el juego le estaba acompañando el resultado. La pisada de Ferrao. Viene Viño por lo menos a estorbar. Se cruzó de manera oportuna porque se había llevado Ferrao ese berri. Ahí está de nuevo pisando a la media vuelta. Sale por dentro. No, esta no era. Esta no era. Esta no era. La gente protesta. Yo creo que le rebaña el balón bien ese berri. Y esa... Y esta sin la pita. Y se le echan encima al palau. Pero es que para mí la otra no es falta y esta sí. Y ya está. Y luego al final, pues... Yo creo que... La gente protesta porque ha pasado toda la vida. Y también porque influye la jugada anterior. La gente tiene en la memoria la jugada anterior ante Ferrao. Siempre tenemos un poco en la cabeza el que a Ferrao hay que hacerle un poquito más para que le hiciera falta. A mí yo creo que le rebaña el balón. Amarilla para Paco Sedano. Yo creo que es. Sí, sí, Paco. En la protesta, sí. Amarilla para Paco Sedano por la protesta para el capitán del Barça. Bueno, no creo que le venga mal al Barça este tipo de situaciones. Para, a veces, una jugada como esta, algo quizá externo al juego, te puede venir bien. Mete a la gente en el partido y te, bueno, te enciende un poquito una chispa. Ferrao andaba ahí reclamándole que hubiera quitado la de antes. Ese disparo. Repito, a mí la de Severi me parece que le rebaña la pelota. Y en la siguiente hecha se ha visto clarísima que José Lito le mete a la pierna de apoyo a Viño. Y a jugar. Empatando a uno. Se adelantó el Barça. Con el gol en propia meta de José Lito. Ese balón ahora. Usaba al límite, ¿eh? Reclamaba el Barça a cesión. Sí. Ha arriesgado a Sier porque la verdad que podía, tenía tiempo de jugarla con el pie. Ha decidido jugarla con la mano al límite entre un desvío defensivo y un pase hacia su portero. La verdad, la acción de Eric Martel. Bueno, pues, resultado más que importante. Partido acabado. Ha ganado Jaén en el último minuto. Con gol de Mauricio. 3-4 en Levante. En el Cabañal. Partido y victoria importantísima para Jaén que se va a meter en los 20 puntos. Y ahora falta de Ferrao. Sí. Es la cuarta del Barça. Sí, sí. Ferrao, además de ser un tipo muy duro, porque lo es, muchas veces es verdad que va abajo, pero con el brazo arriba va al pecho de Martel. Y a veces la falta no es tanto abajo, que tendemos a mirar qué ocurre con el balón, sino muchas veces arriba, que es donde realmente en este caso Ferrao desplazaba. Es cierto, y muchas veces ocurre con los pibos, que cuántas los cierres les hacen a ellos de estas características y no las pitan, precisamente por lo duro y lo fuerte que es Ferrao. Se da un golpe ahí en Martel. Martel, sí, en la cara. ¡Pom! Ahí, sí, sí. Con la mano involuntaria de Ricardo. Ahí está Ricardo ahí, sí. Va abraceando y le golpea sin querer con el brazo izquierdo en la cara. A Martel, que va a salir de nuevo. Bueno, pues, más igual de imposible. A 3'38 para el final, 1-1. Y los dos con cuatro faltas. A ver la pelota de Gría. Volve a Rafa Usín. ¿Qué crees que le pasó a Rafa aquí? Bueno, no es fácil encontrar. Yo, fíjate, yo no creo que es tanto qué le pasó a Rafa aquí, sino qué tiene en Osasuna o qué tiene en el Sota, en el Magna de toda la vida. Él es un jugador hecho para ese equipo. Parece que tal y como se pone la camiseta, él se siente mejor jugador, se siente más cómodo, se siente más arropado. Él siempre ha dicho que le encanta vivir en Pamplona. Yo recuerdo su primera época en la selección, en la cual yo estaba, que siempre me hablaba de lo bien que se siente allí. Y yo creo que muchas veces no es que le falta. A ver, cuidado de la contra, Leo Santana, cerrado abierto. Madre mía, contra de la contra, dos para uno. Usín en el Seberri, Seberri muy cerrado. Rapidísimo. Juanjo enorme, para mí el mejor jugador del Barça en la primera parte. Ocho para dar ya y la mitad de gol. Bueno, la importancia de la transición en nuestro juego y la importancia de la elección en la transición en nuestro juego. Leo se equivoca ante el riesgo que corre Rafa Usín, quedándose en el pase y luego Rafa vuelve a equivocarse en el pase a Seberri. Qué difícil es, qué acción del juego tan importante, cuántas ventajas salen de esta acción en nuestro juego y qué difícil es dominarla y acabar eligiendo bien. Y mientras el partido del mismo color, verde. Ya no está coincidiendo Ferrao y Esquerdiña. Ya en esta rotación ha entrado Ferrao, Esquerdiña no ha entrado y estoy convencido que el cambio natural para el siguiente Quinteto será Ferrao y Esquerdiña. Pero siguiente el Raya, Ricardo, cuidado. Ahora mismo. Falta. Quinta. La quinta. Es la quinta lo que están reclamando para mí, no es Amarilla. La va a sacar. Sí, de 2-4 a 5-4 en falta. Sí, sí, sí. Pues va a sacar la Amarilla. Sí. Va a sacar Linares López, la Amarilla. No sé, yo creo que va, es un poco sin querer. Ricardo no ve venir Arasa. Le acaba la falta, es clara. Sí, hay un rechace. La dejan en el centro. Rechace, bueno, es verdad que llegas con cierta dificultad. Lo rechace siempre, te dice la norma que hacia los lados. En este caso se queda un balón en medio. Arasa llega bien y ahí Ricardo hace falta, claro. Vamos a ver la que prepara Osasuna. Eseberri fuera de la portería, metido junto al palo. Arasa que va a pasar. Usini con Martel a su derecha. Arasa. Buscado en el segundo palo Eseberri. Otro pie salvador de Juanjo. Tiene una capacidad enorme Juanjo para leer eso. La ha tenido siempre el anticiparse un poquito a lo que va a ocurrir. Luis Amado lo hacía muy bien también. Esa capacidad de dar un pasito. Es verdad que corre un riesgo. Es verdad que algunas veces abandona un pelín su primera obligación, que es el primer palo. Pero ayuda muchísimo en defensa el que tu portero, no solamente en las paralelas o en los balones largos, sino también en este tipo de balones al segundo palo, tenga la confianza que tiene Juanjo. Está Juan Adolfo. Para Eccardo. Mete un balón profundo. Javier Eseberri la pelea con Ferrao. Saca Ferrao para Tolra. Busca un balón al fondo. Mira, otro. Asir Llamas también saliendo para barrer el área, mandar la pelota al costado. Es muy importante que los porteros ayuden. Evidentemente con sentido del juego y sin correr más riesgo del debido. Pero es muy importante para un entramado defensivo que el portero sea algo más que un jugador que simplemente para balones. Te digo una cosa, no lo tiene fácil Renancio hoy para la Eurocopa, como se llama en este nivel. Yo creo que nunca lo han tenido fáciles. Paco, Juanjo, Carlos Barrón, Jesús Herrero. Fabio. Asir, que todavía no ha ido. Yo creo que nunca lo han tenido fácil los seleccionadores con los porteros. A ver esa. No vale. No sé, vale. A ver, espérate. Ahora lo da gol de Loarsa. No sé muy bien qué es lo que ha ocurrido. Porque no sé por qué ninguno de los dos árbitros se arrancó hacia el centro. Al final marca Ferrao. No, Osasuna se queja del pitido del árbitro. Que no tiene por qué pitar en un córner. No sé el motivo por el cual ha pitado. Pero quizá porque el balón se había ido a la grada, quizá porque han tardado un poco más de la cuenta, ha decidido pitar en un córner. Habitualmente el árbitro nunca pita. Por eso le ha despistado un poco a Osasuna en ese momento de defensa. Se han quedado un pelín parados. Más allá de que Ferrao le haya ganado bien la espalda, en este caso, a Javi Severi en el balón interior. Pero lo que le decían al árbitro, en este caso, es por qué has pitado. En cualquier caso lo celebraba Ferrao con mucha rabia. Porque es verdad que Osasuna está más cómodo sobre la pista. Y ya hemos visto el cambio, en este caso, sí, más lógico, más natural de Esquerdiña por Ferrao. Y ahora reclaman la falta de Dani Saldíseo sobre Adolfo en la salida de la jugada. Luego a 1'47. Recordamos el Barça ya está metido en los cinco. En las cinco faltas, Pamplona está todavía con un cuatro. Pedían ahora el Barça a la quinta. A ver, la jugada de Tolra. Más que me ha enseñado que no se han arrancado ninguno de los dos órbitos. Cuando ha entrado el gol, generalmente, ha sido luego Cordero. Cordero ha sido de los dos el más rápido que ha marcado el centro y ha salido. Sí, pero es cierto que ha habido un pitido casi... Más allá de pitar o no, ha sido el momento del pitido. Yo creo que ha sido incluso ya con el balón puesto en juego. Y eso, evidentemente, a Osasuna le ha despistado mucho. Bueno, pues pelota para Asier Llamas. Los riesgos hablábamos antes de las defensas al hombre en los corners. En este caso es una obligación puramente individual. En este caso, tres movimientos de engaño de Ferrao hacen que al final... A ver, recupera un... ¡Sí! ¡Vaya zapatazo otra vez las manos de Juanjo! Defienda por delante Javi. Encuentra el pase al segundo palo. Marc hacia Ferrao. Y bueno, lógicamente, en una defensa al hombre, las ayudas son mucho menores. A ver, tiempo muerto que ha pedido Emanuel Arregui. Porque tiene un E17, un balón en la banda ahora para preparar una estrategia. Y a ver lo que propone el técnico Navarro. Emanuel Arregui, lo vamos a escuchar. Cuando salimos de presión dicho así, si yo me pongo en el izquierdo es para caír en la veta. Lo sabemos, ¿vale? Santiago, Santiago, uno. Santiago, uno. Palote, fuera, sale Naki, sacas tú. Arasa. Rafa, Javi. ¿Vale? Queda Zay. Rafa ahí. ¿Vale? Arasa. Ganar medio cuerpo para allá. Medio metro para allá. ¿Vale? Arasa por detrás, Javi. Si viene por detrás, bloquea. ¿Vale? Si cambian, la continuación. Mira a ver si no lo sube. ¿Vale? Así era adelantado. Vienen cinco faltas. No los pueden bloquear. ¿Vale? Vamos, chicos, venga. Bueno, pues prepara Emanuel Arregui. Sí, habla de la salida de presión, habla un poquito de buscar ese orden, pero en realidad tiene poquitas cosas que corregir. Evidentemente lo que hay que corregir es el resultado. Vas 2-1, con una primera parte en la cual en muchos momentos se ha sentido superior al Barça y evidentemente a veces el resultado te golpea injustamente. Pero yo creo que tiene, bueno, el camino de Osasuna, si quiere sacar algo positivo aquí, debe ser el que ha llevado en esta primera parte. Sí, defetió bien la jugada, pero al final acabó sacando la pelota de nuevo otra vez. Ha sido Juanjo y ahora sí hay falta. Bueno. Claro, iba a haber amarilla para Arasa. Amarilla, sí. No la protesta. Ahora Linares López, lo que le estaba diciendo a Adolfo, creo que era Marta, pero dame tiempo, si ya le ha pitado. Sí, 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 porque Adolfo se la reclamaba antes de que el árbitro pudiera pitar. La lleva en el bolsillo. Claro. No, pero es cierto que muy bien la salida, bien el saque del juego como siempre. En este caso, dos carriles, Adolfo la toca de cabeza y Arasa no le queda más remedio que alargar la mano para evitar esa contra clara. Bueno, pues es quinta también de Osasuna, los dos metidos ya en el peligro de los 10 metros. Ante una sexta falta a 1.05 para que esto acabe. Ya veis ahí el rétulo con la quinta encima del casillero. A ver todo el rado. Bueno. Pues así coge Porteriano a la vez. La pegó con todo Marta Olra. Es pelín desequilibrado, se le va arriba. Para Asier. Asier, cuidado, qué buena la finta de Rafa Osince. Esta es la que estaban hablando precisamente en el tiempo muerto. Se ofrece Rafa Osin, Adolfo aprieta y gana rápidamente la espalda al saque de Asier. Y eso es lo que le está diciendo Rafa Osin a Asier, así todas. Abre el saque de esquina. Arasa buscando el bloqueo para Rafa Osin. Hay cambio directo, lo han sabido leer en la banda del gol. En este caso, Barça está cambiando directamente ante los bloqueos. Por lo tanto, el peligro tiene que estar más dentro que en los saques a las voleas. La presión ahora de Rafa Osin ante Marta Olra. Ahora está sufriendo Andreu en el banquillo del Barça porque no para un segundo, Marta. No, pero lleva así desde el minuto uno. Es verdad que al principio siempre arrancan los partidos sentados, pero cuando pasan unos segundos o incluso minuto, minuto y algo, se pone de pie. Y no para de dar paseillos. No le está gustando muchas cosas que está viendo esta noche. Luego le voy a preguntar en el tiempo de pospartido. Le voy a preguntar a Andreu por... Nunca la había escuchado decir tacos en los tiempos muertos. Así que ya sé que cuando no le gusta se calienta, Andreu. Bueno, a veces forman parte, ¿no? Yo creo que no es lo mejor, lógicamente, pero a todos se nos escapan, ¿eh? Mientras ahí Emanuel Arregui, como siempre, dando paseos de un lado a otro. Emanuel no dice, ¿eh? Emanuel no dice ninguno. A ver, Rafa Osin por fuera. Bueno, el esfuerzo defensivo de Adolfo. Pica de nuevo, Barça, al costado para Saldí. Se busca el disparo, es córner. Trece segundos. Trece para hacer un córner bueno. Ahora vamos a ver la diferencia absoluta entre una defensa y la otra. Defensa de Pamplona, Sosuna, siempre hombre. Vemos aquí una defensa claramente zonal, aunque ahora, fíjate cómo emparejan. Sí, ahora... Pero Adolfo deja seguir, correcto. A ver, Rafa, el disparo. Otra mano de Juanjo, ¿cómo está? En una defensa como esta, si te tiene que finalizar Rafa Osin, evidentemente que te finaliza desde 11, 12 metros con la derecha. Es el menor de los riesgos, aunque lógicamente... Otra vez... Lo hay. La de Roberto Martín y otra mano, 10 metros. 10 metros, sí. Sí, 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 falta. Y tarjeta amarilla para Rafa Osin. Sí, sí, es que es muy rápido, Adolfo. Pues fíjate tú que va a acabar la primera parte a 6 segundos con posibilidad de... El tercero para el conjunto del Barça. cartulina amarilla para Rafa Osin. Lo hace bien Adolfo, quizá Rafa no tiene necesidad, quizá mal acompañar, quedan 7, 8 segundos. Evidentemente es una contra, en cierto modo peligrosa, pero... Vamos a ver a Icardo. A Icardo se va hasta el medio campo, 20 metros, 10 de carrera. Localización arriba, al hombro, derecho de Asier. Ahí va Icardo, pierna izquierda, la paro Asier. Cambia un poquito más abajo, y en este caso ahí, bien la cruz de Asier, pierna izquierda. Bueno, Asier llama la pelota abajo. Y salvó el tercero, esto se va a acabar en su primera parte. Juanjo que busca la pelota arriba. Jugadores a túnel de vestuarios. Mucho castigo para Osasuna, quizá el 3-1. Esa velocidad de crucero, sabiendo que donde se juegan realmente las castañas es en esas fases finales de Copa en marzo. Últimas rondas de Copa del Rey en abril-mayo. Evidentemente la Final Four, ojalá estén los dos equipos españoles y los play-offs. Pero para todo eso, hay que llegar. Y aquí Joao Batista, ahora... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Loarsa! Una jugada de 16 segundos. Monumental. Prácticamente al toque. Joao Batista, que casi no fue en la primera parte. Titular en este quinteto. Para poner el tercero para el Barça. Jugada espectacular. Marta de Loarsa. Y qué bien le viene al Barça en este momento, este gol para recuperar sensaciones tras una jugada, como dices, extraordinaria de los azulgrana. Que ponen más distancia, aún en el marcador 3-1. Domina el equipo local. Es un jugadón, Quique. Sí, me caben dudas, fíjate, si incluso es jugada de inicio. Es verdad que son 15-16 segundos, pero está muy bien elaborada como para que, evidentemente, tienen capacidad de sobra para que salga por pura calidad. Pero creo que hay trabajo detrás. Y como lo ha celebrado Joao, era un poco de, nos ha salido. Correcto, como Ferrao cae por banda, la pisada, ganar en la banda contraria, en la contraria, Joao. Ganar el segundo palo, José Lito, creo que, bueno, jugadón y, bueno, la mejor manera, evidentemente, para el Barça de afrontar el inicio de la segunda parte, claro. Tentaba ahora Rafa, sí, viene Leo Santana ahí, celebrándolo. A todo esto, acaba el partido, ya lo decíamos, en Valencia. Ha ganado 3-4 con un gol en el último minuto de Mauricio para dar la victoria al equipo jienense. Y ha ganado Palma. 6-0. ¡Lol de Osasuna! Marcarasa a los 50 segundos. A ver si va a ser toda la segunda parte así. Dos goles en 50 segundos. Se ha quedado parada la defensa del Barça. ¿Cómo lo celebró Osasuna? Y lo celebra con mucha rabia. Arasa marca su séptimo gole, lo que llevamos de temporada. Y, ojo, enfado monumental de André Uplaza, que ahora habla con su segundo, con Miguel de Andrés. No me extraña aquí, que se quedan parados. Bueno, al final, hablábamos en la primera parte, ¿qué es mejor? La defensa individual o la defensa en zona. Cualquiera que hagas bien. Y la intensidad es fundamental para cualquiera de las defensas. En este caso, Leo Santana abandona la posición de primer hombre en zona. Hay un cruce. No siguen. No sale el cierre. Y, evidentemente, con un pase sencillo, simple, disparo de Arasa arriba. Buen gol, pero muy facilitado por la falta de tensión y la falta de comunicación de la defensa. En este caso, en zona del Barça. Bueno, al final, todas las defensas se basan en criterios compartidos, en la comunicación para llevarlo a cabo y en conocer las tareas y responsabilidades de cada puesto. En este caso, el Barça no lo ha hecho y recibe un gol que, de alguna manera, contrarresta no solamente el marcador, sino también emocionalmente el gol del Barça. ¡Vaya pisada delante de Arasa! ¡Viene Leo Santana con la segunda pala! ¡Qué parada Asier con la cara! ¡Hay que parar, Marta! Sí, hay que parar el partido. ¡Qué pelotazo se ha dado en la cara Asier! Sí, un pelotazo de Joselito, me parece que ha sido, en toda la cara de Asier, que está ahora mismo tendido sobre la pista. Por cierto, amarilla para Leo Santana. ¡Vaya jugada del Barça! Tremendo Leo Santana. ¡Guau, qué valiente va Asier! Amarilla por mano en la jugada anterior. Salida del Inmactel por banda. Vemos aquí, Juanjo, lo que es capaz de hacer. Bueno, siempre lo que hemos hablado, el equilibrio entre el riesgo y el beneficio. En este caso, Juanjo arriesga, pero es verdad que el beneficio ha sido una contra bien llevada por Leo. Segundo palo y al final Asier, con ese movimiento lateral, acaba tapando muy, muy bien. ¡Qué jugada! Bueno, ya está en el Twitter de Eurosport. Tenéis que seguirle, si no lo estáis siguiendo. La jugada colazo del Barça. Otra parada de Asier ahora. Bueno, hay porteros, ¿eh? ¡Hay porteros! Muy bien, Joselito, siempre. Todo lo que aporta de equilibrio al juego del Barça. Defensivamente muy intenso. Muy bien en las transiciones. Al final, más allá del gol, en esta primera jugada de la segunda parte, creo que es un jugador que le da muchísimos recursos al juego del Barça. Ahí está Martel. Martel para jugar atrás con Arasa. Arasa, nuevo con Dani Saldice para intentar jugar. Tiene delante a Joselito. Saldice, nuevo para Rafa Osin. Rafa intentando jugar por fuera. La presión ahí de Ferrao que le come. Y de nuevo balón al costado. Hablábamos en la primera parte. Ya no existe la apuesta de Ferrao y Esquerdiña jugando juntos. No ha funcionado. Andreu así lo entiende. A ver la volea. Y decide cambiar. Se enfada Juanjo con sus jugadores. Les están rematando prácticamente todo. Y Andreu se enfada también. Es que están como rematando y como fácil, como si fuera fácil. Y no lo es. ¡Eso! ¡Qué parada! ¡Qué parada acaba de hacer Asier con la mano derecha a la pelota y va a la escuadra! ¡Espectacular! ¡Qué mano de Asier llamas! ¡Qué bien la conexión Juanjo-Ferrao! ¡Qué capacidad de Ferrao para parar la pelota, bajarla, esperar la llegada de sus compañeros! En este caso la de Joao. Que acude muy bien a su pierna dominante, pierda zurda. De interior arriba y Asier paradón. Sigue en modo temporada pasada. Al entrado Viño y Eseberri por Rafa Usini por Saldice. ¡Qué parada! Acaba de hacer Asier. Ahora Ferrao. ¡Madre mía Ferrao! ¡Qué no le paras! ¿Qué viniendo? O sea, bueno, te iba a decir, de espaldas a la portería no le paras, pero de frente. De frente. A mí me da más miedo de espaldas, porque es que se gira de una forma. Sí, es muy, muy duro, con muchísima capacidad física y evidentemente le hace dominar mucho cuando tiene la pelota pisada o cuando te está encarando. Es más, quizá más, tiene más recursos cuando está de espaldas, no solamente los propios, el giro hacia ambos lados, fundamentalmente pierna derecha, lógicamente, sino también como la pone. En este caso hemos visto la jugada de Joao, que quizá cuando viene en carrera, cuando viene de frente, quizá entre comillas, con muchas comillas, es quizá más difícil de parar o más fácil de parar, perdón. Pero evidentemente por la potencia física que tiene y la capacidad que tiene, hace mucho, mucho peligro siempre. Y mira, Quique, lo que has estado comentando, se ha marchado Ferrao, ha entrado Esquerdiña. Ese es el cambio natural y el cambio lógico. Además, uno es pivote zurdo, el otro pivote diestro, uno más fijador, el otro puede caer un poquito más por banda, quizá Leandro Esquerdiña para jugar con los alas, con otro tipo de alas, jugando quizá un poquito más de cuatro sin fijar tanto. Lo vemos ahora como sale por banda, eso es lo natural en Esquerdiña. Acaba encontrando esos movimientos suyos hacia el interior, cerrar otro pivote. ¿Pueden jugar juntos? Sí. Yo creo que en el Barça de hoy a mí me gusta más la apuesta de que sean el cambio natural de uno por otro. Le pitan falta a Viño sobre Joselito, está haciendo un gran partido Joselito, gran partido. Un jugador que prácticamente tuvo pie y medio fuera este verano del Barça, al final consiguió convencer a Andreu y está siendo más que útil. Ahora precisamente sale Joselito, entra Mario Rivillos. Bueno, pero repito, si por lo que sea alguien se ha ido ahí a la cocina y ha vuelto y se ha abierto los primeros 50 segundos, sí, ha habido dos goles. Lo podéis ver ya a través de Twitter en Eurosport, en la cuenta de Eurosport, pero tremendos los primeros 50 segundos de partido. A los 16, jugada espectacular del Barça para que hiciera Adolfo el 3-1 y 25 segundos después se ha empatado. Esa falta es clara de ese verano y va a ser amarilla. Muy bien, Joao, dando movimiento, jugando con criterio. Bien, Joao, un jugador que prácticamente muy listo, con muchísima capacidad de leer el juego en Palma. Equilibraba mucho de las cosas que ocurrieron en ese equipo. Fíjate, curioso, tratando de encontrar su lugar. Ha salido un momento, ha salido a dar un relevo en la primera parte, nada más. Sí, pero muy, muy buen jugador. Quizá con un primer año un poquito irregular, pero creo que con muchas cosas que decir en el equipo. Sexta amarilla, la tercera con Osasuna. A ver, Mario Rivillos, hundidos, Esquerdinia, Tolra abierto a su izquierda, cerrado. La Mario, el disparo, el palo. Optó por el disparo, directo la pelota, el palo, izquierda de la portería, Osasuna. Dos faltas similares, una en la primera puerta de Mark Tolra, que se le va arriba. Esta segunda de Mario, las dos con finalización directa. Es verdad que Asier propone habitualmente pocos hombres en barrera. Eso lo ha dejado ese agarro, sí. Ese berri piño estaba escalonado, estaba metido en el poste, pero creo que escalonado en barrera. Eso hace que... Buena la apertura ahora ese berri, malo el control de Mark Tolra. Haya más igualdad en los jugadores exteriores y de alguna manera obliga al sacador de la falta o invita a finalizar. La dificultad de Esquerriña viene por jugar, le ha ocurrido en la primera parte, le vuelve a ocurrir ahora con dos zurdos en su quinteto. Con Mario Rivillos y con Aicardo. Las conexiones zurdo-zurdo siempre son más complicadas. En este caso a Esquerriña le interesaría quizá la presencia de... Uy, está, qué buena otra falta de ese berri. Sí, buena jugada de Rivillos. La presencia de Diego o de Sergio Lozano. Es falta, ¿eh? Le deja el pie a Javier Seberri, le deja el pie al capitán y espérate que no proteste que tiene ya una amarilla. Aquí la vamos a ver repetida, sale bien. Si ves que le engancha en la pierna izquierda a Mario Rivillos. Tercera con apenas cuatro minutos, hándicap para la segunda parte. No, no, están pasando muchas cosas en el arranque de esta segunda mitad. Le sigue protestando a Cordero Gallardo. Javier Seberri y a ver la falta. Asier, otra vez, vuelve Asier a querer ver la pelota. Él vuelve a... Puede chutar Esquerriña, aunque se abre el rivillo. Va Esquerriña, ¡ah, directo! ¡Otro balón al palo! Sí, dice que la roza. Volvemos a lo mismo. Es verdad que son faltas en 10, 11, 12 metros, que está un poco a mitad camino entre dos y tres hombres. Pero claramente vemos aquí la barrera como Asier invita al disparo. Propone quedarse con gran parte de la portería para el disparo directo. Hay que tener mucha confianza para hacer eso en el palao con tíos como Esquerriña. Conlleva confianza. Cerrado y compañía. Una arriba de Tolrá, dos a los postes. Sí que parecía que tocaba así, reclamaba un saque de esquina. Parece que Asier tocó lo justo para que la pelota vaya al palo. Sí, cuando el tirador protesta tan claramente y rápido es porque ve claro que su disparo, en este caso, el portero lo ha rozado. Es verdad que con la velocidad que lleva y con el posicionamiento de los árbitros no es fácil de ver y sobre todo en esa finalización allá abajo. Bueno, pues hay partido. Y muy bueno, además, 15, 39 para que esto acabe. 3-2 se está ganando el Barça. En 50 segundos metieron dos goles, uno cada uno. La pelota ahora para Javi Eseberri, directamente al marcador. Pelota para que juegue el Barça desde el medio campo. Lo que hablábamos de los tres zurdos. Saque de banda, saca Tolrá. Tres zurdos, lógicamente, difícil. Ahora cambian, es más lógico, tiene más sentido que haya un zurdo, aunque en esta banda es más alta. Está jugando Mario Rivillos de nuevo. Atrás para Icardo. Toca este para Marco Elra. De nuevo pelota para Mario. El movimiento ahí, las manos. Se quejaba ahora Mario Rivillos porque le apretaba a Alex Llamas. Sigue ahí con Mario Rivillos. Vuelve a subir línea a Osasuna, vuelve a apretar bien. Lo de los brazos nunca vamos a arreglarlo, ¿no? Es difícil. Ahí está Viño con Icardo, le apretó bien el brasileño. Le da un golpe ahora a Alex Llamas, sin querer. Me da mala atención ahí siempre los cordones de Viño, Quique. Me dan ganas de salir y hacerle yo otro nudo. Lleva dos lazadas enormes, larguísimas, que parece que se va a pisar las zapatillas. Eso tiene para un post, ¿eh? Cómo se ata la gente, o no ata. Seguro que hay un montón de manías, ¿no, Quique? ¡Uy, que vaya caña de Mario! ¡El disparo sacio! Bien así, esto lo prepara Julito. Es muy importante leer el blog cada viernes de Julio García Mera. Hoy hablando sobre los penaltis en Eurosport.es. Repito, en la previa de cada partido. Ya sabéis que en Eurosport.es, www.eurosport.es, tenéis cada viernes la previa del partido. Hoy con la entrevista de Manuela Rey y el Ferguson de Osasuna Magna. El blog de Julio. Y en cuanto acabe el partido, tendréis la crónica con los vídeos, con el resumen del partido, con todos los goles como tenéis también a través del Twitter de Eurosport. Está costando, en este caso, Osasuna a la salida otra vez de cuatro, como casi siempre por poner en ellos, salvo que Rafa Usín les dé alguna opción directa. En este caso el Barça se está sintiendo más cómodo durante este inicio de la segunda parte. Ahora sí, como que tuviera un poquito más dominado el partido, al menos está sufriendo tanto. Que viene Esquerdiña ahora delante de Martíl, apurando, aparece Viño para llevarse la pelota, saca la pelota al brasileño Viño, abierto Javi Eseverri, marca la defensa, perfecto a la Martíl. Le dijo a Ribillos, ¿dónde tenía que ir? Y robó el torrejonero. La pelota dentro, atrapa a Serja más. Bueno, se acelera un poco el partido. Entra Víctor. Javi Eseverri, ahí le tienes, ahí le tienes al capitán, tirando autopases. ¿Cómo le ves? Bien, yo le veo, yo soy fan absoluto, por lo tanto, siempre le veo bien. ¿Cómo os arrugasteis, Julio, y tú? Te decidiste, Siros, ¿eh? Mira a Eseverri, ahí le tienes. Somos mucho más cobardes que él. Jugador, además importante, importantísimo. Ya no por lo que representa, sino por lo que da en la pista. Y en los entrenamientos, ¿verdad, Kike? Que nos lo comentaba fuera de micrófono Imanola Reguí. A ver, que va Viño, Viño. Soltó el disparo con la pierna derecha, se la pedía a las llamas. Decía que Imanola Reguí nos comentaba antes de que arrancara el partido, que lo da todo Eseverri, no sobre la pista, sino también durante los entrenamientos. Sí, yo creo que tiene muchísima ascendencia sobre lo que ocurre en ese equipo, en ese club, casi. Pero es cierto que es un jugador que siempre lo ha sido, ¿eh? Un jugador de muchísima entrega en el día a día. Porque al final yo creo que él sabe que gran parte de su virtud pasa por ese compromiso innegociable cada día. Ha estado a punto de enganchar esa pelota del Barça. Jugando otra vez Víctor Arevalo. Recuerdo resultados en el día de hoy. Ha ganado Jaén en Valencia, en el cabañal ante Levante 3-4. Ha ganado Palma 6-0 a Catgás Energía. El partido entre Santiago y Zaragoza. De momento 4-3. Ganando el equipo de... Santi Valladares, el equipo gallego. Va a jugar Asier Llamas, que ha hecho dos paradas tremendas. Luego ha tenido mala fortuna también el Barça, ¿eh? Al final, un partido en el Palau implica sí o sí. Rara es la vez que no finaliza mucho el Barça. Porque es lógico, por pura inercia del juego. Y evidentemente, Osasuna, todo lo que sea estar en el partido, que pasen minutos, seguir a una distancia de un gol, le da opciones al final del juego, al final del partido. Recordamos que los dos tienen partido el próximo martes, Copa del Rey. Ya sabéis, partidos a una sola eliminatoria. Los dos van a jugar en Madrid. El Barça en Rivas. Está haciendo una gran campaña en segunda división. David Ramos, ¿eh? Muchísimo mérito siempre. Todo lo que aportó como jugador y lo que sigue aportando ahora como entrenador. Creo que un tipo de los que merece la pena. Pues va a ser, no tengo ninguna duda, que Rivas le va a hacer correr al Barça, seguro el martes. Y luego, no decimos nada del partido que van a disputar en Torrejón. Jorge Arbajosa, los caprichos del bombo. Movistar Inter frente, Osasuna Magna. Realmente un calendario duro, ¿eh? Para Osasuna, el que lleva en las últimas semanas. Con Palma, con Jaén, ahora con el Barça, con Inter en Copa. Bueno, al final, vamos a ver cómo va saliendo de ese... ¿Sabes lo que pasa también, por ejemplo, como más o menos detecta, ¿no? Que hay equipos que van aumentando el nivel cada año. Claro, el calendario es complicado porque es complicado para los grandes, ¿eh? Me refiero para Inter como campeón, por ejemplo, o Barça. Como finalistas, los dos finalistas del año pasado. Al final, Osasuna es un equipazo. Jaén es un equipazo. Palma es un equipazo. Es decir, es que aquí todos te hacen correr, te hacen sudar. Ferrao, Ferrao por delante de Víctor Arevalo. Deja la pelota al costado para Adolfo. Consiguió evitar que la pelota se perdiera. La pérdida de Ferrao, recuperación frente a Llamas. En este caso, la seguridad siempre en el primer pase tras robo. Pica atrás. Rafa López jugando a la derecha. Por delante para buscar... Jo consigue meterle el balón que va a atrapar a Sier. Buscaba rápida la salida, pero le tapó bien ahora. Hizo bien el balance defensivo. Joao Batista que bajó con Álex. Qué buena, con qué calidad sacó la pelota con el exterior del pie. Y fantástico el recorte, Dani Saldice. Con qué elegancia salió, Oro Sassuna. Víctor, el balón salió ahí a atrapar. A punto ha estado Saldice, cazar la chilena. Bien como llega Víctor al apoyo de Llamas. Como le toca el pelín con la zurda, muy bien. Bien Juanjo ahí. Y bueno, Dani siempre es atrevido. Ferrao, magnífico el quiebro ahora. Aparece Ale Llamas, balón dividido, que lo gana el cordobés Rafa López. Directamente atrás para su portero, para Juanjo Armaluarsa. Rafa López. El balón a la banda para Joao Batista. Pelota atrás con Rafa López de nuevo. Este con Ferrao busca un balón arriba. La pierna a Dani Saldice, que están todas. Cómo se vacía este chico, Marta, en cada partido. No me extraña que necesiten los atiles de vez en cuando. Brutal lo de Dani Saldice. Es que luego además... Abre ese disparo. ¡Madre mía, Ferrao! ¡Madre mía, Asier! Cómo para este chico. La diferencia de pivot, sí, sí, absolutamente. Muy bien, Asier. Cómo para este chico. Mira cómo se marcha Ferrao. Qué potencia cerrada en este caso hacia la zurda. Con Arasa, además, que no es nada fácil girarse con Arasa. Y realmente bien, como finaliza en este caso con zurda. Y Asier, muy, muy bien. A ver los bloqueos. ¡Madre mía! Se iban ahí Víctor, Arevalo, Arasa, Ferrao, todos dándose de todo. Sí, están... Barça ha leído la defensa en los primeros coros de la primera parte. No había ese bloqueo. No había, por lo tanto, ventaja. En este caso... Están encontrando esas ayudas unos en otros para acabar encontrando la ventaja que no encontraban al principio. Ahí tío el pie más fuerte ahora Rafa Osín. Para llevarse a ese balón, pero lo acaba recuperando el Barça. No le salió la jugada Rafa López. Tocando el este, cat gas energía para Adolfo. Vuelve a levantar un poco, ¿no? La defensa. A levantarla unos metritos, ¿no? Una barra. Quizá no se ve en la imagen, porque lógicamente por el tipo de tiro de cámara. Pero qué cantidad de opciones te da Ferrao. Y cómo eso ayuda al que está intentando crear juego. Ver cómo tu pivot está absolutamente, bueno, esforzado en darte opciones. Anticipándose al cierre, cayendo en una banda, cayendo en la otra, jugando en largo. Es realmente importante. La pisada de Álvaro para lanzarse por el costado. Le apretó bien. Jugó Batista y el balón lo detuvo sin problemas. Juanjo, ese balón que se va a llevar a Rasa. Viene Rafa López en la pelea. Pisó la pelota de Martel. No hay falta. Pero la recupera Rasa jugando para ser pelota en verde. La fosil para Eric Martel tratando de abrir la pista. Todo lo que puede el conjunto Navarro. La pisada de Martel cayó al suelo. Falta de rebillos. Segunda. Por tres de Osasuna. Ecuador de la segunda parte. Está más que entretenido el partido. Ahora se baja revoluciones. Sí. Coge la pelota, va tranquilo. Martel no puede más. No sé si le veis la cara. Pero es que se está dando una paliza. Ha empatado Río Renovol y Zaragoza en Santiago. Ha empatado Óscar Villanueva. Dos goles seguidos. 4-4 en Santiago. A punto de acabar el partido. A ver, Rafa Osín le pedía a Imanol que corrigiera la jugada. Se mete Álvaro prácticamente a la misma cara de Juanjo. Y el resto abierto. Arasa por fuera. A punto de distancia. Sí. A ver. Ahí va Rafa. Iba para adentro, ¿eh? Iba para adentro Rafa Osín. Qué bien. Ahora como piso delante de Joselito. El piebro de Álvaro. Pelota. Puerta para Juanjo. Joselito arriesga. Está a punto del robo. No lo consigue. Sale Rafa. A ver ahora delante de Arasa Adolfo. Era Joselito. Quizá se precipita un pelín. Le clavon falta y ahora son 3-4. Pero ya recupera también Joselito. El balón dividido. Aparece ahí para tocar. A veces, ¿cómo le va a decir? El fútbol sala. ¡Uy, dado! ¡Cómo lo vio Rivillos! Sonríe Mario Rivillos. Bien adelantado a Asier que estaba fuera del área. Soltó el disparo con la pierna izquierda. A punto de hacer el golazo. ¡Cómo lo ve! La afición casi que estaba ya cantando el gol. Y Asier casi a punto de lamentarse. Aquí rápido. La afición de nuevo para Martel. Martel tocando para Martel. Martel para Martel. Viene Juanjo. Atento siempre. Bien en las coberturas, Juanjo. 9 minutos. El partido sigue cerrado. Un gol solamente. La sangría de las faltas la ha parado Osasuna. Por lo tanto... Estaba fijándome en el gesto ahora de Immanuel Arregui y de Andréu Plaza. Parecía que estaban enfrentados en un espejo. Los dos igual. Con los brazos cruzados. Mirando para abajo como diciendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Como calibrando lo que puedes hacer o intuir lo que te va a hacer el rival. Rivillos para Tolra. Tolra buscando la pared con Leo Santana. Pica Tolra. Va a llegar Leo. Va a llegar Leo. Estuvo atento al cruce Roberto Martel. El Seberris que parece otro entrenador. Claro. Álvaro. Le ha corregido porque se fue de la marca. Alvarito Quevedo. Sobre todo porque Alvarito se levanta con esa barba blanca y te dice algo. Y tú dices, pues este hombre tendrá razón. Solamente por esa pinta. Ha sacado un cuaderno. Álvaro empezó a tomar apuntes. De lo que le estaba diciendo Javi. La pelota adentro. Otra vez. Ahí falta de entendimiento entre Álvaro y Rafa. Se miran. Y banquillo para Álvaro. Ya descansados al dice. Sí. Ahora le coge Seberri. Mira, mira. Sentado ese berri con Álvaro. Y le está diciendo Seberri. Vamos a ver. Y asiente todo el rato Álvaro. Hombre, ya ves. A ver, tú quieres jugar. Como para no. Tú quieres jugar 20 años más a esto. Atiende. Claro. Hay que decir, vea Javi, no me dé fatiga. No, no. Ha sacado repito. Sigue, sigue, sigue. No, no. Que está con apuntes. Que está cogiendo apuntes, Álvaro. Le acaba de decir, repíteme por favor este último. Lo que haríamos cualquiera, vamos. ¿Tú eras chapas también con los jóvenes o no? Un poquito, ¿no? Tú eras muy pesado. A ver, pelota para Saldice. A ver, cuando hay para Martel aparece Martel. Atrás a Sier. Están pidiendo cesión. A ver, esa pelota. Uy. Le mete las manos ahí. Ahí, Fasolito. Le mete las manos Tolra. Se ríe Manola Reyes. Estaban pidiendo, le dice. Cersión, sí. Sí, le dice a Mario que había rozado. Sí, segunda. Las manos de Fasolito arriba. Sí. Tercera falta del Barça. Es lo que hablábamos antes de las manos. ¿Dónde está el límite? Es difícil. Es difícil de saber. Muchas veces depende de qué tipo de jugada, de dónde pones las manos, de la inercia del jugador, de, en fin, de a qué jugador le pones las manos. Marca Antonio Diz para Santiago. Quedando nada. 5-4. Atacando de 5 el equipo gallego. Jugándose mucho ahí de ambos, eh. Pues fíjate, serían tres puntazos para Santiago. Sí, sobre todo con el inicio de temporada complicado que han tenido. Madre, el balón de Martel. Martel chuta. Mete las manos Juanjo. Martil. Martil tocando otra vez con Rafa Ossin. ¿Qué bien hace Rafa ese movimiento que parece que va a caer? Acaba apareciendo por el centro y dando el primer apoyo. Otra parada de Juanjo. No sé, debe llevar mil. Sí. Vaya. Es verdad que finalizando muchas veces desde fuera. Eso, básicamente, paradas entre comillas sencillas para Juanjo. Quería quebrarse al diésel, le mete el cuerpo. ¿Cuánto de Rafa Ossin? Sobre el ribillos. Una instrucción de Rafa Ossin sobre Mario ribillos. Geniga con la cabeza. Cuarta de Osasuna. Sabe que no puede ni siquiera protestarla porque tiene amarilla. Percibidos Arasa, Oshini y Seberri. En Osasuna, Aicardo, Leo, Santana y Paco Sedano. El capitán hoy en el banquillo. Que dio el cartulín amarilla por unas protestas. Aquí en mano. Vamos a ver qué ocurre. Siete minutos. Ferrao y Esquerdiña los dos fuera del quinteto. Van y saldíse con Rafa Ossin. Poco de nuevo para Roberto Martel. Para Martel. Busca un balón que van a dejar que salga porque había tocado en el cuerpo de Luis Santana. Seguirá siendo pelota para Osasuna Magna. Se sienta a tolra, entra Rafa López. A siete, trece para el final. Pelota para Martel en la media vuelta. Le va a llegar un poco corto. Ese balón a Rafa Ossin. Que bien quebró ahora Adolfo. Perdón, a Joselito. Busca un balón arriba. Imposible para que llegue. Palote Martel. Pero claramente Rafa hace cosas de confianza. De atreverse, de saber que tiene... No, se quiebra que ha hecho a él. Es una especie de media verónica Torreda. Correcto. Y el balón que intenta encontrar. Es verdad que quizá difícil en este caso. Y más para Roberto Martel. Que evidentemente no es donde más cómodo se siente como me ocurría a mí. Pero bueno, al final Rafa se atreve a hacer cosas que hablábamos lo que ocurría en el Barça. Es verdad que los minutos, la confianza que te dan, todo eso juega mucho. Pero fíjate la confianza, hablabas tú de confianza. Dani Saldice tirándole un caño en banda a Ferrao. Ya está, a ver qué pasa. Bueno pues Marta empieza ahí el espionaje al banquillo de Osasuna. Sí, hay que tener fichado siempre a Arasa. Que es el que normalmente hace de portero jugador de juego de 5 por parte del equipo de Arregui. Pero nada, de momento sentado con su peto. Y a una camiseta negra. No está en cancha y eso ya significa algo. Además va a salir Víctor en la posición de cierre. Por lo tanto estoy convencido que empezando a construir Imanol su quinteto de portero en caso de que él siga así. Tienen los tiempos muertos, ¿no? Los dos. No ha pedido ninguno. A ver, Alex. Balón largo buscando precisamente a Severi. Mete la cabeza. El cordobés Rafa López. La baja a Ferrao. Como recordamos que iremos hasta las 11 y cuarto. Con el pospartido. Hoy vamos a charlar con los dos entrenadores. Como le da a Severi distancia. Fijáis. Recibe, le deja recibir, le da 2-3 metros. Prefiere que se gire y le encare a que le busque a él como referencia en el cuerpo a cuerpo. Ahí está Leo Santana. Con Rafa López jugando de nuevo para Aicardo. Bien viño en primera línea. Muy intenso, muy rápido, apretando. Le queda medir todavía a algunas jugadas. Por ejemplo, el día que hicimos el partido con Aspil, él va muy rápido a una jugada, pero llega tarde, ¿sabes? Y le decía a Emanuel, si vamos, vamos rápido, pero a tiempo. Claro. No rápido y tarde. El famoso ircolado, ¿no? Ahí está Juan Amartel. Ahora no puede enganchar con el Severi. Repito, jugando sin ningún complejo. Osasuno durante todo el partido. Ahí está ganando el Barça. Bueno, ya tiene el segundo de Manon la camiseta a la mano. Sí, eso sí. Ahora hace falta que se la dé a Garasa, imaginamos. Tiene la camiseta a la mano. No sé si... A veces tengo la sensación que los entrenadores están esperando a ver si me pide el tiempo muerto el de enfrente. Sí, ahora sí. Y se la ha dado, me parece que es a Martel. En este caso va a salir Martel de portero jugador. Nos tiene acostumbrados a Regui, a que salga Arasa, que ejerza esa función, pero hoy va a ser Martel. Bueno, ha acabado el partido. Bueno, no sé si se ha acabado. Ha marcado Adrio Ortego el empate en Santiago. Dos goles en el último minuto. 5-5. Partido tremendo en Fuentes de Osar. Martel, ya va Martel. Ahí va, ahí va Martel. Se sienta a Sier. Bueno, pues mete a los que atacan. Se siente a Roffhausen. Va a atacar con Severi, Piño, Dani Sánchez. Saldice y Martel arriba en el pico dirigiendo las operaciones. Es verdad que está un gol, pero prefiere hacerlo con tiempo. Prefiere no tener la presión del reloj, sabiendo que, bueno, que te puedes equivocar y que todavía tendrás tiempo a rectificarlo. Martel para Osín. De nuevo Martel. Va a abrir, busca un balón, cuidado, ¡Joselito! En Adolfo, fuera. Adolfo, se le queda la pierna mala, roba bien, pase interior, va buscando Martel al segundo palo a Viño. Se cambia. Esas diagonales tan peligrosas para ambas partes. Si llegan al segundo palo, peligro de gol. Si te la roban, como en este caso Adolfo, haciendo bien, cerrando bien el ala, peligro de recibirlo. Se disculpaba Martel. Bueno, tiene confianza. Ese balón, además, con su zurda, quizá le cueste más al otro lado. Pero ese balón hacia este lado de aquí es, bueno, una de sus capacidades. Como ataca Viño. Qué agresivo fue. A punto estuvo de robar la pelota Martel. Será pelota para el conjunto Navarro y vuelve a atacar de cinco el equipo Navarro. Ahí está, busca. Martel. Plantean un 2-2 en defensa. Saldice con Eseberry, jugando de nuevo con Martel. Jugando de lado a lado, Viño, que sale. Lo que pasa es que saltan muy rápido los dos de arriba, tanto Adolfo como Mario Rivillos. Y equilibran enseguida. Rafa Usín apuntando y apagando el disparo. Jugando de nuevo para Eseberry. Van a hundir para Saldice. Y el balón tocó en el pie, creo, de Tolra. Banda de nuevo para Osasuna. Ahora lo hizo bien. El peligro siempre de que el balón llegue de lado a lado. En este caso, la ventaja se obtiene de que el balón de Rafa Usín va directo a Javier Eseberry. Ante el salto de Icardo entra el balón a Dani Saldice y a partir de ahí peligro. Lo iguala Juanjo. Pero es una buena ocasión para Osasuna. El tiempo corre. Tres y medio. Tres, dos. Eseberry dentro. Delante de Icardo. Juanjo. Pelota al marcador. Sacará desde el medio campo. Tres, veinte. Tiempo muerto ya. Sí. A ver, lo va a pedir. Efectivamente, lo van a pedir. No, a la siguiente, a la siguiente. A la siguiente va a pedir el tiempo muerto. Y Marra Reyes. Todavía no lo tiene en la mano. Dependiendo de lo que ocurra, lo pide o no. Bueno, Imanol hace lo lógico y es empiezas por todo el jugador con tiempo. Juegas tres, cuatro ataques. Han tenido más peligro en su portería quizá que lo que han generado ellos. Sacas conclusiones. Y a partir de ahora en el tiempo muerto tratas de matizar algunas cosas para seguir atacando. Otra vez pelota a la banda. Ahora sí. Ahora va a pedir el tiempo muerto. Lo pide antes de que se saque. Ahora. Tiempo muerto para Osasuna Magna. Para corregir, para preparar, para volver a ordenar. Imanol Arreyes en el ataque de cinco del conjunto Navarro. Escuchar. Escucharme. Escucharme. Mira. Se están liando con el salto. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando esté el balón en un ala, bajar un poquito para que entre. Si no desliza, si no desliza, meto balón. ¿Vale? Y entro. Y vengo. Y vengo. Giro, giro y ahí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Luego otra cosa. Dani. Dani. No estés pegado a línea de fondo. Si llega tarde el cierre, tienes que verle. Si llega en carrera, entra la pisada tú segundo. Y cuando recibes y el cierre va por línea de fondo, mira a Viño que se te está metiendo por detrás. Vamos. ¿Eh? Hay tiempo. Hay tiempo. Cuando Imanol habla del salto, habla precisamente de lo que hablábamos. Del pase banda a banda, en este caso entre Seberri y Rafa Usín. Lo que le dice a Rafa, o a Seberri, es que si ve que la línea de pase no está abierta, que dé un pasito hacia atrás para encontrar ese banda a banda y automáticamente poder jugar con línea de fondo. Le dice a Saldise que lea lo que hace el cierre, que si va muy rápido puede entrar pisando o jugar al segundo palo. O incluso dentro porque Viño le puede dar la opción en el centro del área. Bueno, vamos a ver. A ver lo que consiguen interpretar de lo que ha ordenado Imanol Arregui. Surjo Adélez, de nuevo Viño sale el que pica adentro. Buscado en un balón. Rafa Usina de Seberri en el segundo palo. Se lamenta el capitán. 2'38. Muy preparados. Víctor Arevalo y Roberto Martil. Ese balón, correcto. Eso, ahí. Pero ahora ha llegado tarde. El toquecito de más de Seberri hace que llegue bien el cierre. Ahí Cardo es el que barre atrás. Ahora cambian entre Saldise y Seberri. Y entre Viño y Rafa Usina y volverán a intentar lo mismo. Rafa Usina. Seberri es el que está metido, hundido abajo. Cambian de nuevo para Rafa. Salió mordido ahí el quiebro. A ver Martel. El disparo. Balón suelto. Juanjo. Dos veces las paró Juanjo. El mejor del Barça hoy. Qué difícil esa parada. Prácticamente por intuición. Se le queda Saldise. Reacciona bien. Gira. Finaliza de zurda abajo. Y Juanjo casi por intuición. Cierra la cruz y saca un balón de mucho mérito. Y luego Seberri con Martel. Otra vez Martel. Martel para Saldise. Está haciendo Seberri un movimiento de corte de ala hacia el punto de penalti. Le está pidiendo a Rafa Usina que gire el juego. Rafa está jugando el banda a banda, que es un poco lo que Imanol le proponía. Pero Seberri le está pidiendo que gire el juego. Ahora riesgo ese Berri Saldise. Balón suelto Rafa. Pide en mano penalti. Penalti, penalti, penalti. Amarilla para Rafa López. Eso es. Penalti y Amarilla. Me parece que no ofrece mucha discusión. A ver. Aquí lo vamos a ver. Se tira como puede Rafa López a la media vuelta. Y le pega en el codo. Le pega en el codo. Es verdad que es completamente cerrado en el cuerpo. Es difícil saber dónde está el criterio ahí. Lo que no tengo claro es por qué Amarilla. Es una finalización. Lo vimos la semana pasada con Leo Santana sacándola en línea de gol. Fue roja. En este caso es una finalización. Va directo a gol. A plenas a tres metros. No sé si quizá interpretan que Juanjo está detrás. En mi opinión Juanjo está viniendo desde el otro lado. Bueno, es difícil. Vamos a ver Eseberri. Bueno, pues cuarta Amarilla. Eseberri puede empatar el partido. A 1.40 para el final. Juanjo moviéndose bajo la portería. Irá el capitán. Va el Navarro. Va Javi Eseberri. ¡Y el gol de Asasuna Magna empata el partido el capitán Eseberri! Muy seguro Javi. Tirando al centro. Y ahora Tibi de tiempo muerto. No podía ser menos. Andreu Plaza entiendo que ahora sí que va a ir de cinco. Aunque no veo una camiseta amarilla en la mano de un abuelo. No se escuchan a Andreu. Marta Honrao. Se lo ha cantado, ha dicho, por todo el jugador. José Ferrao. Es que... Mira, Marta Honrao. Marta, Jesús. Y calma, ¿eh? Necesitamos solo una ocasión. Solo una para ganar. No necesitamos más que eso, ¿eh? Bloqueos ahí. Ferrao. Bloquear. Bloquear. José, bloquear. ¿Vale? No perdemos el valor. ¿Vale? Calma, ¿eh? Movemos hasta que veamos una clara. No juguemos con los del medio, sino muy clara. Esquerra. Bloquearle para que salga o para que salga. ¿Vale? Va, va, Ferrao. Va. Confianza, tío. Va. Claramente la responsabilidad la tiene Ferrao, porque da la sensación que todo gira alrededor de lo que puede hacer Ferrao. Vamos a ver cómo posicionan. Entiendo que José Lito y Ferrao en un ala, con Aicardo y izquierda, Esquerdiña en el otro. Zúrdos, Zúrdos, Diestros, con Tolraa, con la responsabilidad. Vamos a ver. Bueno, está poniendo Tolraa aquí en banda. Bueno, sitúa en este caso a Aicardo, tres zurdos, dos diestros y con este posicionamiento un poco en pirámide habitual del Barça. Tolraa, que es el que luce en la camiseta del jugador, metido en una esquina, metido en el fondo. Ahí va a recibir a Berto en la parte izquierda. 1'25", Esquerdiña. Deja pasar a ese verde y de nuevo jugando a Aicardo. Otra vez para Esquerdiña. El disparo de Ferrao, tocó en la espalda de Viño. Ese golpeo de Ferrao. Amarilla, Ferrao, por una protesta de la que no tiene además ningún sentido. Se calienta a Ferrao de manera absurda. Sí, le pide ahí una mano, que yo creo que... No, le estaba reclamando el penalti. Sí, no, pero le está señalando aquí como diciendo, aquí le ha dado también el pase de Esquerdiña. Es verdad que es un pase media altura, sin mucho acierto, que acaba rebotando en un jugador de Sassuna. Y le pide Ferrao, que también le da la mano, igual que a Rafa López en la otra. La pelota ahí para Tolraa, por fuera. Atrapa así el cuidado, no hay portero, no hay portero, no hay portero, no hay portero. Dos para uno. Un sin viño, un sin viño, un sin... ¡Aicardo acaba de evitar el gol de Sassuna! Y le ponen Pietro del Palau a aplaudir a Aicardo. Dificilísimo lo que ha hecho Aicardo porque no ha podido auxiliar sobre las manos. Ha metido la rodilla y ha evitado el tanto del conjunto de Sassuna. Y hay amarilla para... ¿Para Esquerdiña? Para Juanjo. Por el cambio, habrá sido, entiéndolo por el cambio. Habrá hecho mal el cambio. Como propone Osassuna seguir con portero, evidentemente obliga al Barça a cambiar su quinteto ofensivo. Quita Ferrao, quita Esquerdiña. Tiene que salir a defender el portero. Porque va de 5 el equipo Navarra de nuevo con Martel. Esto es Osassuna, esto es Imanol. Ah, esto aquí ya sabe lo que hay. Error grave de Martel Ra en la jugada anterior. Él lo sabe, además, se va enfadado hacia el banquillo. Siendo portero, llevando cometa de portero, estando en el córner, finalizando a las manos del portero, solo puede ocurrir peligro hacia el otro lado. Ese Berri... Más allá del poco acierto, en este caso, de Rafa. Es como que si quisiera, Osassuna, hacer solo uno y no dejar tiempo y hacerla bien. El balón de Ese Berri es banda para el Barça. No, se equivoca. Se equivoca, sí. Había tocado en Ese Berri, se pone de manos todo el palao. Y ahora con cierta razón, porque había tocado creo en Ese Berri la pelota, la verdad. Sí, Ese Berri hace de... Aquí lo vamos a ver repetido. Tira de veteranía, se queda, dice que es suya, evidentemente le... A ver. Tiene que venir ahí Cordero Gallardo a hablar con André Plaza. Bueno, lo que pasa es que hay uno de los recuperadores del Barça, que ve los partidos siempre en el túnel, estaba sentado en un banquillo junto a la barandilla, le ha protestado el árbitro y le ha dicho... Sí, pero es que ha protestado tocándole al árbitro. Y el árbitro lo que le decía es que no le tocará, que le puede protestar lo que quiera, pero que no le toque. Dicho sea de paso, no es la primera vez que hace esto. No, no el árbitro, me refiero, el recuperador. Está dando la pelota a Viño, Viño, balón suelto, va suelto en el disparo, otra parada de Juanjo con el pie. Mucho riesgo, claro, mucho riesgo. Le están diciendo a Viño que mida el riesgo, no tiene necesidad en jugar ese balón cruzado la diagonal, que a cualquier rebote le da al Barça la opción de llevarse un partido. Rafa Osín se marcha por fuera, Rafa... Metió el cuerpo y el palo, Juanjo Angosto, Salvador el de Cieza. Qué bien hace Rafa eso, esa pisada que amaga, que va a ir para adentro, engaña al rival y acaba yendo para fuera. La pelota atrás Martel, tiene que intentarlo porque se acaba el partido, Saldice para intentar jugársela, la va a echar atrás Martel que prepara el disparo, el punterazo... Otra vez Juanjo, qué barbaridad, se acaba el partido. En la última del encuentro, la tuvo de nuevo Sassuna, mete la pierna a Juanjo Angosto. Qué partido, qué final Quique, tremendo. Muchas cosas, no nos ha dado tiempo casi ni a analizarlas ni a comentarlas. En un lado y en otro, se ha podido caer el partido de los dos lados y al final creo que es un resultado justo, este empate por los méritos de uno u otro equipo. Ha habido amarilla, ha habido una amarilla y al final no sé muy bien para quién.